Es eso, deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Es eso, deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela Es eso, deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela